Asia vuelve a ser el continente donde se empiezan a juntar tensiones muy preocupantes y es que la administración de Kim Jong-un en Corea del Norte ha decidido lanzar nada más y nada menos que 8 misiles balísticos una situación que ha empezado a preocupar todavía más a la comunidad internacional sobre todo tomando en cuenta que dentro de la administración de Joe Biden se llevó a cabo una reunión con el nuevo presidente de Corea del Sur presidente que como sabemos tiene una postura y un discurso mucho más agresivo frente a Corea del Norte en este panorama obviamente entran a tallar también los aliados de Corea del Norte como es el caso de China, como es el caso de Rusia y por qué no decirlo una situación preocupante y es que como habíamos comentado en anteriores vídeos el propio Pentágono decía que aparentemente dentro de la administración de Corea del Norte estaban empezando a trabajar también sus herramientas nucleares pues acaba de salir al frente el propio mandatario Kim Jong-un a decir que no solamente eso sino que Corea del Norte está en este momento plantándose en potenciar su capacidad nuclear lo más rápido posible esto ante un eventual conflicto a gran escala claro, como sabemos existe una tensión entre Rusia e Estados Unidos por el tema de Ucrania y como también hemos comentado en anteriores ocasiones para la administración de Corea del Norte la guerra con Estados Unidos nunca terminó antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación ya habíamos comentado que el nuevo mandatario de Corea del Sur iba a invitar tal vez a una tensión todavía mayor en la zona de Asia claro, entre esta situación con respecto a que tenemos a un presidente en Corea del Sur que no necesariamente busca las vías diplomáticas como lo hacía el anterior presidente y sumamos la forma en la que trabaja Kim Jong-un en Corea del Norte pues tenemos un conflicto que tranquilamente puede terminar desatando algo todavía mayor en esta parte del mundo claro, ahora también hemos comentado como Estados Unidos ha decidido imponer sanciones todavía más fuertes a Corea del Norte China salió al frente a decir que estas sanciones no servirían para nada más bien avivarían el fuego por parte de Corea del Norte a la hora de seguir lanzando misiles ya sea en dirección al mar de Japón o ya sea en dirección a otro tipo de aliados o de ciudades aliadas del propio gobierno norteamericano y efectivamente eso fue lo que terminó pasando Corea del Norte está lanzando 8 misiles balísticos y no solamente eso, como decíamos al inicio del video el propio mandatario Kim Jong-un ha dicho que están calculando mejorar e incrementar y por qué no decirlo incluso tener mayor número de armamento nuclear y esto es lo que ha dicho el propio mandatario de Corea del Norte ya previamente incluso Xi Jinping, el presidente de China le había solicitado a Corea del Norte que de repente no es una buena idea tomar este tipo de medidas en pleno conflicto que se está viviendo entre Rusia y Ucrania pero aparentemente se hizo oídos sordos a este tipo de sugerencias por parte del gigante asiático en este panorama también es relevante entender que ya previamente Corea estaba al tanto de las medidas que había tomado Ucrania como por ejemplo que Ucrania se sentó a negociar con, bueno lo habíamos comentado en anteriores videos con la propia China y también en este caso con la India para que se intente llegar a una suerte de que ellos sean los garantes de la seguridad del país curiosamente estos son precisamente aliados de Rusia entonces estas jugadas para algunos expertos han terminado haciendo que Corea del Norte meta más presión a su manera lo cual evidentemente no es una disculpa a la forma en la que está actuando el gobierno norcoreano pero sí que demuestran que esta suerte de salida que estaba buscando el Pentágono que era imponerle más sanciones a Corea del Norte no ha dado muy buenos resultados esto mientras en el propio territorio norcoreano como sabemos se está dando un despunte bastante importante y preocupante del virus actual, el virus que todavía sigue golpeando al mundo estamos hablando del COVID ante este panorama y como segundo punto relevante es urgente entender que tanto China como Rusia se han reunido en una reunión telefónica y de emergencia para hablar de estos temas pero no solamente de esto sino de lo que está sucediendo en Oriente Medio ya que como sabemos el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan había declarado que se iban a dar en este caso operaciones especiales en Siria si esta situación termina siendo efectivamente de esta manera ya previamente el propio gobierno norteamericano le había dado la espalda a su propio aliado pero en esta ocasión lo que acaba de hacer Rusia y China es ver si se puede tomar algún tipo de medidas no contra Turquía pero si para seguir manteniendo su zona de influencia en esta parte del mundo ya de momento de hecho Rusia ha hecho una suerte de llamada de atención a la comunidad internacional que se están volviendo a movilizar los grupos terroristas o los grupos paramilitares en esta parte del mundo todavía no se ha dado la conexión que algunos expertos ya empiezan a de repente sugerir con respecto a que algunas armas de la alianza atlántica que habrían llegado a Ucrania pero cuyo paradero es desconocido de repente las tienen precisamente en esta parte del mundo en la zona evidentemente de Oriente Medio todavía esto no ha sido confirmado de hecho ni siquiera el gobierno ruso ha dado algún tipo de declaración al respecto pero algunos se esperan que se dé algo por el estilo lo único real de momento es que el duro golpe que se está viviendo a la realidad de esta zona sí que tendría mucho que ver con las tensiones que se están dando todavía no se ha confirmado tampoco si en esta reunión han llegado algún puerto importante a la hora de hablar por ejemplo de relajar la situación con Corea del Norte como sabemos se siguen emitiendo ayudas humanitarias para el tema sanitario que se está viviendo en la administración de Kim Jong-un pero tampoco es que hayan hecho un pronunciamiento en contra de lo que está haciendo Corea del Norte por el contrario ha sido más bien un pronunciamiento por parte de China el cual no tal vez envíe el mensaje adecuado porque ellos decían que estaban muy en contra de las sanciones impuestas a Corea del Norte no necesariamente hablaban de la forma en la que estaba actuando Corea del Norte pero claro también debemos entender el momento que se está viviendo actualmente tomando en cuenta esta situación esta es la situación que se está viviendo en Asia con una Corea del Norte que en cualquier momento puede terminar desatando un conflicto todavía mayor y la nueva reunión entre China y Rusia para algunos expertos tal vez un pronunciamiento con referente a las sanciones que están viviéndose ahora en este sexto paquete y calculándose el séptimo paquete sobre Rusia tal vez podrían invitar a que la administración de Xi Jinping dé algún tipo de declaración que no siente bien sobre todo a Estados Unidos ante esta situación ¿qué opinas tú? ¿Acaso se viene un conflicto a gran escala precisamente con las armas de la Alianza Atlántica pero no en la parte de Europa en este caso en territorio ucraniano sino más bien en Oriente Medio? déjanos tu opinión abajo en los comentarios y antes de terminar con el video queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto muchas gracias por su inmenso apoyo gracias por ver nuestro video recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima ¡Gracias!